El programa de la Asociación Cultural Coral Saucana Guareña de Fuentesauco, provincia de Zamora. A ver qué se esconde detrás de este nombre tan largo que parece un trabalenguas. La Asociación Cultural Coral Saucana Guareña La Asociación Cultural Coral Saucana Guareña de Fuentesauco, provincia de Zamora. Y ellas son las que me indican que vienen de lejos y saben amar. La Asociación Cultural Coral Saucana Guareña de Fuentesauco, provincia de Zamora. La Asociación Cultural Coral Saucana Guareña de Fuentesauco, provincia de Zamora. La Asociación Cultural Coral Saucana Guareña de Fuentesauco, provincia de Zamora. La Asociación Cultural Coral Saucana Guareña de Fuentesauco, provincia de Zamora. La Asociación Cultural Coral Saucana Guareña de Fuentesauco, provincia de Zamora. Parece que están todos de acuerdo porque nadie protesta. Esto es una asociación, ¿verdad? Sí, es una asociación que se llama Coral Saucana Guareña. Aunque tenga un nombre muy largo, nosotros no nos queríamos centrar solo en el pueblo. Queríamos extenderlo a la comarca. A la comarca de la Guareña. Alguien nos dijo que lo de Guareña sobraba, pero para nosotros no sobra. Porque reunimos a todos los pueblos de la Guareña a través del certamen de villancicos que se celebra todos los años en distinto pueblo cada año. Es decir, vosotros tenéis el coro, que sois una mayoría de Fuentesauco. De Fuentesauco, de algún pueblo cercante como Guarrate y Contienla Peña. Antes ha habido otros de Cañizal, pero el adjetivo de Guareña viene porque nos extendemos a toda la zona. Es decir, que aparte de catar gente de Fuentesauco alrededor, luego organizáis un cerrabe navideño con muchos excedentes de los pueblos. Hemos logrado que todos los pueblos de la Guareña, 13 pueblos que han acudido al certamen. ¿13 pueblos? Sí. ¿Y cada pueblo tiene su coro? Exactamente. Ahora por estas fechas que ya estamos preparando el certamen, en todos los pueblos de la Guareña hay ensayos de villancicos para que vengan al certamen. O vayan donde sea. Porque el certamen lo vais haciendo cada año en un pueblo. Nos dan ejemplo a todos de cómo lo preparan, porque hay que ver lo que hay en los pueblos, que todos sabemos de la España vacía. Pero este año tenemos el honor de ir a Olmo de la Guareña, que son cuatro personas en el coro. ¿Cuatro personas en el coro? Y ese coro va a organizar para los 13 pueblos. Madre mía, pues ya es capacidad de organización, organizar entre cuatro personas para 13 coros de 13 pueblos. Sí. Bueno, estamos aprendiendo cosas aquí, en la Guareña. Luego seguimos. Me gustan los labradores, sobre todo en el verano. Por la sal que ellos derraman, para recoger el plano. Los labradores, por la mañana, el primer surco yo leo por su dama. Es por su dama, ramo de flores. A mí me gusta llorar, los labradores. En la ventana soy dama y en el balcón soy señora. En la docina criada y en el campo labradora. Los labradores, por la mañana, el primer surco yo leo por su dama. Es por su dama, ramo de flores. A mí me gusta llorar, los labradores. Labradores eran mi padre, labradores eran mi abuelo. Labradores eran mi hermano, labradores por quien vuelo. Los labradores, por la mañana, el primer surco yo leo por su dama. Es por su dama, ramo de flores. A mí me gusta llorar, los labradores. Madre, cuando voy a la leña, se me olvidan los ramales. No se me olvida una niña, que dime los arrabales. Los labradores, por la mañana, el primer surco yo leo por su dama. Es por su dama, ramo de flores. A mí me gusta llorar, los labradores. A llamar a la despedida, la estrella, los labradores. Surco arriba, surco abajo, y adiós, ramito de flores. Los labradores, por la mañana, el primer surco yo leo por su dama. Es por su dama, ramo de flores. A mí me gusta llorar, los labradores. Candia, la asociación, ¿la única actividad es el coro o la actividad principal? ¿Hay más actividades? La coral se fundó después de haber habido un coro que nos llamaban las chicas del coro. Esto surgió en el 2007. Cantábamos por nuestra cuenta porque éramos aficionadas al cante. Pero viendo que lo hacíamos muy bien y que gustábamos en el pueblo, decidimos hacer una coral. Y entonces, en el 2010, se formó justo ya registrada oficialmente la coral Saucana Guariña. ¿Y las chicas del coro dejaron entrar a los chicos? Sí, sí, sí. Dejamos entrar a los chicos cuando ya era coral porque siendo las chicas del coro, era un coro que pertenecía a la Asociación de Mujeres Saucanas. Y luego hiciste la asociación para entrar al coro. Exactamente, sí. Pero es que te iba a decir que no solo cantamos. La coral mueve mucho en Fontesauco. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, estamos próximos a la feria y la tornaferia. La feria de los ajos, que tiene mucho renombre y viene mucha gente de fuera, pues ahí ponemos nuestras casetas de la coral. ¿Y qué hacéis? Entre ellas, castañeras, jabón artesano, caseta propia de la coral, donde se vende o lotería o libros que se hacen o pinturas que se regalan y se venden también. Y vamos pasando así, otras casetas para recogida de juguetes y de ropa para bebés, que las donamos a Cáritas o a otros. Este año los juguetes van a ser para el hospital de niños con cáncer. Luego, después de la feria, hace años, justo en el 2007, que fue el primer año que salimos nosotros, se recuperó lo que se llamaba antiguamente la tornaferia. La tornaferia, ¿qué nombre más bonito? ¿De dónde viene eso? Pues de volver a la feria, porque antiguamente… Que se parecía poco. Sí, porque antiguamente, como todo ha cambiado y esto era de animales más que nada, de ir a vender, a comprar y vender ajos, lo que sobraba de la feria seguía en la tornaferia. Pero eso se perdió durante muchos años y nosotras que teníamos un espíritu de renovación, pues retomamos la tornaferia. Ya podéis venir a verla. Pues habrá que venir a la feria y a la tornaferia. Exactamente. A Fuentes Aucu. Exactamente. Vamos a ver. ¡Viva la calle derecha! ¡Comenzan las imbalcones! ¡Vivan los hijos de viuda! ¡Que roban los corazones! ¡Que roban los corazones! ¡Viva la plaza mayor! ¡Los botes que la sostienen! ¡La casa con su historia! ¡Que de allí salió mi suerte! ¡Que de allí salió mi suerte! ¡Vivan los cristos de este año y los del año que viene! ¡Viva su padre y su madre! ¡Viva la novia así la tiene! ¡Viva la novia así la tiene! ¡Viva la novia así la tiene! No digo que soy soldado, pero digo que soy quinto, pero digo que soy quinto. Ya se van los quintos madre, ya se van los buenos mocos, ya queda la plaza llena de puertos y legañosos, de puertos y legañosos. Amante, amante, amor, amor, me has olvidado a lo mejor, me has olvidado, dices de mí. Amante, amante, vas a morir. Amante, amante, amor, amor, me has olvidado a lo mejor, me has olvidado, dices de mí. Amante, amante, vas a morir. Amante, 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 amor, amor, me has olvidado a lo mejor, me has olvidado, dices de mí. Amante, amante, vas a morir. Amante, 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 amor, me has olvidado a lo mejor, me has olvidado, dices de mí. Amante, 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 amor, me has olvidado, dices de mí. Amante, amante, amor, me has olvidado, dices de mí. me has olvidado algo mejor, me has olvidado triste de mí, amante, amante, vas a morir. Oye, Daniel, hablábamos de la feria, la tornaferia, ¿cuándo es? ¿Qué hablas de las fechas? La feria se celebra, bueno, yo no soy de Fuentesaúco, yo soy de Guarrate, pero yo he oído hablar toda la vida a la gente mayor, incluso a mis abuelos que venían a la feria, era una feria muy importante dentro de España, la feria de los Santos, se celebraba el primer martes después de los Santos, siempre que los Santos no cayeran en martes, claro, se caían en martes, el martes siguiente, uno y siete, el ocho, y la tornaferia la celebraban una semana después. Una semana después con lo que sobraba, pero bueno, este no es tu cometido dentro del grupo, por organizar la feria en la tornaferia, tú eres el director musical. Yo soy el director, a mí me engañaron un día, porque ellas cantaban y yo comencé a dar clases de música de la Escuela de Fútbol de Zamora, en el aula que se abrió en Fuentesaúco. Me dijeron que si podía echarles una mano, entonces desde aquel día, hace doce o trece años, no sé cuántos fueron, les dije que sí y aquí seguimos. ¿12 o 13 años, dices? Sí, sí. Oye, ¿y qué te encontraste aquí? ¿A las chicas del coro? ¿O ya habían montado el coral con hombres? No, ellas eran un grupo de mujeres que se reunían a cantar, lo hacían bastante bien, pero bueno, necesitaban un apoyo musical y me ficharon. Y desde entonces estoy con ellas, y luego ya se hizo la apertura y comenzaron a entrar hombres. Pocos, porque a los hombres de estas tierras les da vergüenza cantar y les da vergüenza bailar. La vergüenza hacer de todo. Bueno, a estos no, aquí los tienes, a los valientes. Aquí tengo a los valientes, sí, señor, tengo a los valientes. ¿Y qué cantáis? ¿Qué repertorio cantáis? Pues, bueno, a esta coral le encaja muy bien el repertorio tradicional. De hecho, las canciones que hemos interpretado y las que vamos a interpretar son... Es repertorio recogido aquí en el pueblo. No quiero decir que sea de aquí, pero está recogido. Hay canciones recogidas por Miguel Manzano, canciones en el cancionario del maestro Edo, incluso hay alguna canción que la recogieron unos monjes capuchinos que pasaron por el año 45, por aquí unos monjes capuchinos de León. Y esas canciones están escritas en música y están en la Fundación Mirai Fontanals de Barcelona. Pues aquí hemos estado con la Colar Saucana Guareña, de Fuentesauco, pero como nos han quedado cosas, pues tenemos que venir otra vez a visitarlos. Vosotros, nada, lo veréis, lo veréis. Vosotros, nada, lo veréis.